Señora Dina, quisiera dedicarle este video y por intermedio de este mensaje usted pueda comprender lo que sentimos todos los peruanos en este momento. ¿Sabe usted lo indignados y llenos de rabia que estamos los peruanos con su gobierno y todos los gobiernos que la precedieron? Estamos hartos de tantas mentiras, de tanta corrupción, de tanta porquería, de tanta basura que descubrimos a diario. ¿Cree usted, señora Presidenta, justo que los peruanos no podemos siquiera viajar en el transporte público porque corremos el riesgo de ser baleados por mafias que piden cupos? ¿Se enteró de casualidad? ¿O esa noticia aún no llega a sus oídos? ¿Se enteró que los choferes están haciendo un paro por el temor de ser baleados mientras trabajan? ¿No se enteró que a un mototaxista lo asesinaron por no pagar un cupo de 7 soles? ¡De 7 soles! ¿Y deja este hombre 3 huérfanos? ¿O la muerte de un chofer o un pasajero no importan? ¡Claro que importan! Porque son peruanos. Señora Presidenta, ¿puede explicarnos qué pasa o qué está haciendo con nuestro país? Señora Dina, ¿es tan difícil rodearse de profesionales que sumen y no que las siguen llevando al fracaso como está pasando actualmente? ¿O usted considera que todo está bien? ¿O más importante para usted son los privilegios del poder o que no atrapen a Cerrón? ¿Qué clase de ministros tiene usted? ¿Se ha preguntado cómo está el sector salud? ¿Con un ministro que parece no importarle nada y está ahí solo para darle gusto a un partido que le apoya con el cuento de la gobernabilidad? ¿O el sector de educación? ¿O qué me dice del Ministerio del Interior y su incapacidad de solucionar la delincuencia? ¿Que solo se va a solucionar el día que alguien con los huevos bien puestos se enfrente a esos organismos internacionales que solo definen delincuentes e implante la pena de muerte por flagrancia? ¡Vamos, háganlo! ¿Acaso esos malditos piensan en la vida de los peruanos que asesinan? ¿Por qué carajo tenemos que pensar en la vida de ellos? Señora Presidenta, ¿cuándo habrá una reestructuración en el INPE y que el personal no corrupto ingrese a vigilar los penales? ¿O mentimos cuando decimos que muchas de las mafias en los penales las lideran también algunos miembros del INPE? Señora Dina, ¿por qué se sigue permitiendo que vanas organizadas extranjeras ingresen al Perú para seguir matándonos o para extorsionar o para el gota a gota? Y no hablemos de las peruanas que también están desangrando a sus propios compatriotas. ¿Por qué no se acaba de raíz con todo esto? Señora Presidenta, pedirle que usted deje al gobierno sería algo imposible, ya que sabemos que hay un arreglo, un pacto infame entre usted y el Congreso para llegar al 2026. Ambos ayudan cual cómplice y usted lo sigue alimentando con bonos y una mantienen viva con oxígeno, en UCI, pero viva. Esos partidos que aún la mantienen con vida nunca han pensado en el Perú ni lo que le sucede a los peruanos. Esos partidos de los cuales sabemos cuáles son. Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianzas para el Progreso, Podemos Perú y también los izquierdistas que forman parte de la mesa directiva. ¿O no, señor Serrón? ¿Dina les debe mucho a ustedes o no es cierto? Señora Dina, ¿cómo puede explicarle a usted el asco que se vive en la Fiscalía o en el Poder Judicial, donde sólo basta ser amigo de un juez o un fiscal para que te puedan acusar sin pruebas y joderle la vida a una persona? ¿O sólo basta ser amigo de un juez o un fiscal para lograr el poder absoluto, hasta incluso evitar meterme en la cárcel a sus amigos? Aquí no sólo se trata del personaje televisivo Andrés Hurtado. Aquí se trata de la calaña de unos jueces y fiscales que por un regalo, por recompensas económicas, faltan a su juramento. ¿Quién va a creer ahora en la Fiscalía del avado de activos? ¿Quién va a creer en las investigaciones después de lo que estamos viendo? ¿Qué perono carajo va a creer que hay justicia en el Perú? Cuando hay fiscales y jueces a la medida del corruptor. Y esto me hace recordar lo que alguna vez dijo Marcelo Odebrecht. Yo no corrompía a los presidentes, ellos ya estaban corrompidos. Sabemos que es momento que el Perú cambie, pero que cambie de verdad, que los peruanos se hagan respetar y las autoridades nos hagan respetar. Pero autoridades probas una manga de ladrones, que se cumplan las leyes, que se castigan los funcionarios públicos pagados con nuestro dinero, que le roban al país y que realizan actos de corrupción. Todos ellos deben terminar en la cárcel, igual que los delincuentes, sin beneficios penitenciarios y que trabajen para que paguen su comida por robarle a los que menos tienen. Hoy por hoy nadie conoce a Chibolín. Hasta los que eran sus amigos le dan la espalda. Le pregunto a esas dos congresistas que se comprometieron a investigar la burla del patio del Palacio de Gobierno a los niños con cáncer, que ya sabemos que fue gratis. ¿Por qué no investigaron esa maldad? ¿Se desolvidó o hay una amistad de por medio? ¿Saben a quiénes me refiero? ¿Ustedes son mujeres? ¿Acaso no tienen hijos? ¿No se ponen en la piel de esas madres que sufren al ver a sus hijitos muriendo día a día y nadie las ayuda? Inhumanas. Eso es lo que son. Y ahora, niegan la amistad. Nigan esa amistad. Hipócritas. A un amigo nunca se le niega. ¿O qué intereses había? De tan latumbes en la sierra, en la selva, el Perú se desangra y nadie hace nada. Estamos huérfanos. Los poderes del Estado son un cero a la izquierda porque están contaminados de corrupción y nadie hace nada. Los políticos son personajes nefastos e ineptos para llevar las riendas de un país y nadie hace nada. A ninguno de ellos les interesa. Les importa un carajo lo que pase con nosotros. Peruanos, ¿no creen que es momento de despertar, levantarnos y hacernos escuchar de verdad? Y si los peruanos de a pie exigimos al Congreso y a la Presidenta que se apruebe la peda de muerte en flagrancia, algún congresista de los escasos buenos que puedan existir puede tomar esta iniciativa. Esos miserables delincuentes no nos van a ganar. Y si las autoridades y los políticos deciden ser sus cómplices, a todos ustedes también los vamos a derrotar. Gracias. 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 Gracias.